¿Qué pasa Pela? Aquí Mucha Miel y el vídeo que os traigo hoy es básicamente lo que estáis viendo en el título. Se puede hacer Leviathan en 10 normal, de momento también se puede hacer en Hardcore más adelante, ¿vale? Cuando tengamos más equipo, porque recordad que el daño escala según el GS del equipamiento que lleves, se puede hacer en 10 normal con una persona sola, es decir, tú solo puedes ir y ya está. Lo que te va a conllevar un buen dinerito, porque matar al boss te da pasta, los objetos los puedes vender, los puedes convertir en cristales, lo que sea, ¿vale? Y aparte luego, a lo que es el bicho, si eres ingeniero, lo puedes picar para llevarte un poquito más de cuartos. Pero lo importante es eso, se puede hacer solo. Sabemos que cuando hacemos un 10 normal, ¿vale? Este boss es un meme. Vale, eso sin más, este boss es un meme. Se ve, se ve, porque te pones cada uno con los vehículos, pum, no sé qué, y en dos minutos te lo has cargado, ¿vale? Ojalá dos minutos, bastante menos. Es un meme, es un meme de boss. Pero en 10 hard mode o en 25 hard mode ya la cosa cambia, ya la cosa cambia. Con todas las movidas estas el boss es un poco más complicado y todo el mundo tiene que estar bien puesto con todas sus cosas, saber bien lo que hay que hacer, ¿vale? En hard mode ya no es tan fácil, pero el normal es un chiste. El chiste es hasta el punto de que lo puedes hacer solo. Yo os traigo el cómo lo podéis hacer. ¿Por qué? Porque si tenéis algún alter que esté equipado normalito y queréis ganar un dinero, si queréis coger el save para conseguir algún ítem, que ese ítem lo queréis para vosotros y ya está. Ultra reservar, ¿no? Que se dice el HR. Pues si lo quieres reservar para ti, qué mejor que hacerlo tú solo y te quedan lo que haya. Te doy las herramientas y luego tú haces lo que salga a los cojones. Yo en mi caso no lo voy ni a hacer, porque prefiero hacérmela de 10 con el hard mode normal. Pero yo te doy las herramientas. Ahora veremos el vídeo. Yo no sé vosotros qué pensaréis, pero a mí me parece impresionante que un boss pueda ser tan complicado. Complicado, ¿me entendéis? Que haya falta tantas cosas juntas para tirarlo, por ejemplo, en 10 hard mode o en 25 hard mode. Todo el mundo bien organizado, las motos, los demoledores, los sedios, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Y es normal que una persona sola pueda hacer un boss de raíz, una persona sola. A mí me parece una cosa brutal, por mucho que sea un vehículo de estos. No sé qué opináis, me lo podéis poner en los comentarios, a ver qué os parece a vosotros esto. Me parece un poquito... Y por cierto, antes de que veamos cómo se hace y explicarlo cómo se hace, quiero agradeceros todo el apoyo al canal. Si os están gustando los vídeos, podéis darle like y suscribiros. Y si no os están gustando, no lo hagáis. O sí, no lo hagáis si no os gusta, pero ya sabéis. Vale, en primer lugar, como estamos viendo, va a poner el demoledor pegadito a la banda, no se pulea el boss. Y lo dejamos arriba a la derecha, pegadito a la banda. ¿Vale? Como estamos viendo, ya el arma y el casco del DK indica que tiene bastante equipo. ¿Vale? Por lo cual va a pegar más. Va a coger la moto. ¿Y dónde la va a dejar? En la puertecita. Con ahí pirita más o menos por todos los lados, para que podamos pillarla en caso de que nos haga falta. La otra moto, en la otra esquina. Y cogemos el último demoledor y lo ponemos en el mismo lado de la moto. Y bajamos un poquito de pirita por aquí, para que quede donde toca. Es ultra necesario primero bajar la pirita, porque a ver, si esto lo va a hacer una persona solo, que menos que hacerlo todo como toca. ¿Vale? En este caso, ya habéis visto dónde se están poniendo los vehículos. Y bajamos pirita, por supuesto que bajamos pirita. Vamos a dejarlo todo preparado para poder hacer el boss. Tienes que esperarte el tema de la pirita para que se coloque donde toca. Al fin y al cabo, bueno, en 10 y 25 cuando lo hagas, tienes que hacer lo mismo. No puedes dejar toda la pirita siempre en el mismo sitio. La pones a cada lado para que el que va de copiloto de la pirita, te la traiga con el 3. Es el número 3, ¿vale? Es el gancho que va a pillarte la pirita y va a subirla para cargar la barra azul que tiene el demoledor. Y dejamos aquí lo que es el demoledor y lo vamos a mover. Y ahora ya empezará el boss. Nos ponemos en la esquina y empezamos a tirarle la pirita, que es con lo único que se le va a hacer daño en este momento. Que es con lo que más le pegas. Hasta pillar la máxima cantidad de stacks posible. ¿Vale? Sigues pegando, sigues pegando. Ya va por 6. Que no se le acabe nunca. Y aquí, como tienes solamente 15 de pirita, podrías cambiarte de copiloto y ponerle más. Pero como te estás persiguiendo, puedes decidir darte la vuelta y tirarle otra. Sigue la carga con 9. Y sigues corriendo. ¿Ves que se va a acabar? Te giras y le pones la décima. Ya el bicho, el boss, tiene ya 74% de vida. Le va bajando súper rápido. Te giras otra vez y pum. Le metes otra carga. Ya vas con las 10 cargas. Te vienes a esta chopper, a la que hemos dejado al principio. Dejas el vehículo, te montas en la chopper rápido antes de que te pillen y te vas para el otro lado. Para el otro vehículo... Para el otro demoledor, coño. Llegas aquí, te bajas y te subes. Ha perdido un poquito de vida por el daño que tiene el leviatán. Y el leviatán está en el fondo. ¿Vale? Desde aquí no se ve. Pero el leviatán está en el fondo pegando. Vamos hacia él, acercarnos un poco. Y aquí ya aparece otra vez. Y le volvemos a meter todas las stacks de pirita. 59% de vida tiene ya. Casi le hemos quitado la mitad de vida. Y seguimos. A piritazos. A piritazos. En este caso, ahora mismo estamos más lejos. Mientras haces backpedaling un poquito para atrás para tenerlo de una forma más... Para poder ver el bicho. Si te cargas. Ya estás a punto de ponerle las 10. Vale. Cuando las pones todas, te esperas un poquito, la cargas. 10. Te bajas otra vez del demoledor y te vuelves a subir a la chopper. Y hacemos lo mismo que antes. Pillas el sprint para ir un poquito más rápido. Y ahora, a la hora de subirte al demoledor, tienes que tener en cuenta de que ninguno de los dos tiene pirita. Porque la has acabado antes. Te cambias de piloto al copiloto. Y con el E... Atraes. ¿Vale? Atraes la pirita para cargarla. Una vez está cargado, el boss va a ir de un lado a otro por el tema este de haberte desmontado. Y ahora ya puedes volver a ir a por él a tirarle las piritas que quedan. Y en este caso, prácticamente, ya casi lo habremos terminado. Ahora vamos a verlo. Te vuelves a montar. El boss da la vuelta así. Y 26% de vida ya le atacas. Como si fuese... Por nada. Lo atacas. Lo atacas. Lo atacas y aquí se acabó. Y aquí te lo haces tú solo. ¿Es verdad que no es tú solo? ¿Te hace falta ayuda de alguien? ¿Cómo? Bueno, aquí te tendrá que dar raid, ¿no? Para poder entrar. Sin banda no puedes entrar a la banda del patio. Es lo que hay. O sea, sin banda no puedes entrar. Le ponen la 10 de pirita. Se te rompe el demoledor en este caso. Botas de ingeniería para irte. O puedes haber dejado una moto ahí. Y se rompe. Y se rompe. Puedes no morir, ¿vale? En este caso aquí el coleguita se muere. Pero puedes no morir. No hace falta que mueras. Vale. Pues después de morir este se vuelve. ¿Y qué hacemos aquí? Pues looteas. Están todos los enanos estos. Que por fin se han cargado al señor este. Pillas 171 de oro. Más los dos ítems. Que si lo quieres, oye. Pues es lo que te llevas. Aquí ya hay 200 de oro. 200 de oro mínimo. Entre los oro del boss y tal. Eso que te has farmeado. Y ahora con ingeniería lo puedes pelar. Lo que habíamos dicho. Mira todo lo que te llevas. Si quieres oro rápido en un momento con alters que no te hace falta tal. Y de esta forma tan sencilla. Puedes conseguir hacerte tú solo uno de los bosses. De Ulduar, de Ray, de 10 o de 25. Viendo esto. ¿Vale? Viendo esto. Queda bastante claro. De que en 25. Con unas poquitas personas más. También te lo puedes llegar a hacer. En caso de que necesites un ítem. Y luego ya dices. No, es que este ya lo hemos hecho. Tienes que ser normal. En hard os va a costar un poquito más. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado. Suscríbete y dale a like. Y si no te ha gustado. Pues no lo hagas. Porque hay un puñado de cosas para hacer. Muchas cosas. Muchas cosas para hacer. Y para ver. Como para hacer algo o ver algo. Que no te gusta. Y ahora sí. Corten por favor. Corten. Corten por favor. Gracias.